Hola a todos, he hecho pastela de pollo, pastela, pastela. Entonces los ingredientes que necesitamos, un pollo mediano, o si no, tres pechugas de pollo sin hueso, mejor, le he lavado bien con limón, le he puesto una ralladura de limón y lo he dejado en el agua. Luego entonces hace falta, lo que necesitamos, bueno, el pollo cuando ya se escurrir, lavarlo, tres cucharaditas, una de pimienta, otra de jengibre, otra de cúrcuma, un poco de ras el hanut y también limón confitado, un bol de almendra tostado, cinco o seis huevos, cebolla grande hasta cuatro, cuatro hasta cinco, un poco de calorante alimentario. Rehogar la carne, el todo, con sal, poca sal, luego le añadir. Cebolla, la cebolla la corta y se remueve todo. Y le añadido, le añadido cilantro y perejil. Lo tenemos que remover bien. Tenemos que echar perejil y cilantro y removerlo bien. Luego le añadimos medio vaso de agua y lo dejamos cocer a fuego lento y con taparlo con papel vegetal y papel aluminio. Lo dejamos a fuego lento hasta que coce. Lo he cerrado bien con papel aluminio, papel vegetal primero, luego papel aluminio. Se asa la almendra con un poco de aceite en el horno y entonces le tritura con azúcar y le añadido una cucharadita de canela. Le removí un poco todo. Y entonces, también la carne, cuando ya cuece, lo tenemos que coger, tenemos que coger la carne y dejarlo escurrir. Bueno, antes, si vemos que tiene mucho aceite, tenemos que quitar el aceite aparte para que no esté muy... Es muy aceitoso, para que no tenga mucha raza, porque necesitamos el caldo, porque va a cuece. Al quitar el pollo, lo vamos a escurrir, dejamos solamente el caldo, por si tiene hueso o algo, mejor que no echamos toda la cebolla que tiene allí. Bueno, si hay, bueno, si hay pechuga sin hueso, está bien, pero si también el hueso, digo, para quitarle el hueso. Y entonces separa, lo dejamos escurrir y separar la carne del hueso. Y en el mismo caldo, tenemos que añadir el huevo y dejarlo cocer, removerlo y dejarlo cocer encima de fuego, hasta que se seque del agua o si no, hasta que cuese el huevo. En el mismo caldo que ha cocido el pollo. Bueno, entonces vamos a añadir dos en dos o una a una, para ver si el huevo está bien, claro. Y tenemos que remover, cada vez que echamos una, tenemos que remover bien. Y ya lo dejamos cocer, hasta que suelte, se deja un caldo, pero si vemos que mucho, lo dejamos hasta que se seque todo bien. Y ya, cuando ya cuece el huevo, entonces lo tenemos que escurrir también, para quitarle, para que no se moja la hoja de pastela. Y entonces tenemos almendra, pollo aparte, pollo, y huevo, con el caldo del pollo. Y tenemos que hacer la hoja, las hojas de pastela. Entonces, cada vez tenemos que untar con aceite y almendra, y en un molde, la tenemos que, tenemos que hacerla, dejar las hojas de pastela. Una, dos, tres. Y entonces, encima una, para que no se rompe. Tenemos que hacer una en el fondo. Yo eso lo que he hecho. Yo para enseñaros así, para, mejor. Con el teléfono y con una mano, así nomás, no se puede, por eso. Bueno. Y entonces, primero tenemos que echar, colocar el pollo. Si el pollo tiene huesos, cuando cuece, tienes que quitarle el hueso, y tienes que mirar bien, para que no tenga hueso. Pero mejor, petugas sin hueso. Y entonces, primero pollo, luego el huevo. Y por tercera, almendra, almendra que está mezclada con azúcar y canela. Si queréis, agua de azahar, yo no le echo. Y le echo un poco de manteca, encima la almendra, poca en la mano mucho. Cuando ya, cuando he hecho la manteca, entonces tengo que tapar esta parte con la que tiene, la de arriba, con una hoja de pastela. Luego, empiezo a cerrar y cada vez que, para pegar bien las hojas, entonces tenemos que untarle con yema de huevo. Mejor, para cerrarla bien, para que se pegue. Y ya, otra vez, con huevo, con yema de huevo. Y meter otra, encima, otra hoja encima. Luego, volcarla en un plato, para que le metemos otra hoja. Pero la tenemos que, todo lo, la máquina de, la tenemos que untar antes con yema de huevo. Y pegarla bien. Luego, tenemos que poner un papel vegetal en la bandeja, para que cuando cuece, entonces la tenemos que coger fácilmente. Dejarla encima, la rejilla. Bueno, así, tenemos que cerrarla siempre, siempre con yema de huevo, para pegar las hojas. Y tenemos que pincharla, para que no se infla, para que no se rompe las hojas. Mejor. Y ya, cuando cuece, yo le echo el 180 en el, en el horno. Le unto un poco con yema de huevo. Luego, 180, y la saco, la dejo enfriar, encima una rejilla, y la espolvoreo, un poco de azúcar, glas. Luego, he puesto este papel, el papel es así largo, para, para espolvorear canela. Y ya lo cojo despacio, para que no se ensucien, la pastela. Y ya la corto. Y está riquísimo. Y lo que ha sobrado, he hecho esta de, esta. Había sobrado dos, entonces, digo, lo voy a hacer. Como un saquitos. Le relleno con el relleno de, esto, manteca, digo, pollo y almendra y huevo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.